Muy pero muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes Estamos aquí en un lugar extraordinario como es Chabelona Lugar donde estamos pretendiendo hacer las audiciones Para este gran concurso que se va a realizar En Ciudad de Panamá, KWC Costa Rica Así es que los invitamos, la primera gran semifinal va a ser el 17 Ya tenemos 7 grandes clasificados Y estamos buscando su voz, su voz para que usted vaya con nosotros A esos 5 días de competencia del 5 al 12 de noviembre Donde 32 países van a estar disputando ese gran evento Que se llama Campeonato Mundial de Karabuqui Hoy desde Chabelona donde usted puede venir a disfrutar A ser bien atendido Chetito yo ya me comí un pollito y un bistecito ¿Usted qué? ¿Una coquita? No ha comido, el flaco no ha comido Pero el gordo sí, el gordo siempre come Bien atendidos aquí en Chabelona Usted sabe que estamos abiertos 24 horas del día Esperando que usted pase a estar aquí con nosotros Y los domingos y los sábados Hoy es el último sábado de audiciones Porque ya viene la primera gran semifinal El 17 Y ojalá que usted, usted amigo Que todavía quiere participar Lo único que puede hacer Es Tratar de estar Mañana domingo en Mirador América Donde vamos a estar De 6 a 8 de la noche ¿Verdad? Sí, esa es la última oportunidad O el día miércoles Que hacemos Que hacemos Sin complejos También le puede quedar Porque todavía quedaría tiempo Pero yo creo que ya es difícil Miércoles es muy difícil Yo iría domingo La última oportunidad de clasificar ¿Por qué? Porque ya está Muy cerca la semifinal Y Todos los participantes Deben vender Mínimo 5 entradas Y me parece que con menos de 7 días Es una Es complicado Vender las 5 entraditas 5 mil colones Usted que está en casita Si quiere pasar Un buen momento El próximo domingo Estaremos Desde Bar Restaurante Relax Estaremos haciendo Esa gran semifinal De 3 de la tarde A 7 de la noche Si Dios así lo permite Esperamos No No alargarnos Más de esas horas Ojalá que usted Mi amigo Nos acompañe Decida comprar una entrada Se meta a la página De KWC Y usted puede darse cuenta Quienes son Los participantes Y Verá quien apoya Hay gente de Punta Arena De la frontera Hay gente de Cartago Hay gente de San José Así que estamos bien Variados Teto Va a haber bastante gente Y lo invitamos a usted Amigo que está en casita 5 mil colones Cuesta la entradita Para que usted pueda estar En ese Gran evento Que vamos a tener Un jurado de lujo Como siempre Nos caracteriza Vamos a tener Grandes artistas Acompañándonos Entonces va a ser Una tarde Lindísima de canto ¿Verdad? De verdad que estamos Súper contentos Aquí en restaurante Chabelona Y como estamos Haciendo Buscando voces Vamos a cantarles Una cancioncita Vamos a cantarles Una cancioncita A ver si usted Se motiva A ver si usted Está con nosotros Este 17 Saludos para Los niños En este Día del niño Día internacional Del niño El domingo En ¿Cómo se llama? En Mirador América Vamos a tener Un concurso de niños Si usted tiene un niño Que canta bien Lo invitamos a llevarlo Vamos a tener Muy buenos premios 5 mil colones Cuesta la inscripción 50 30 Y 20 Así es que Lo estamos esperando En Mirador América Para que usted disfrute El día De la final De la semifinal Vamos a tener Varias rifas Para la gente Que nos hizo el honor De comprar la entrada ¿Verdad? Para que se ganen Diferentes premios Así es que Los esperamos Vamos a tener Una noche Extraordinaria Una tarde noche Extraordinaria Y va a estar Acompañándome Como siempre El DJ Teto Y la Marcela La Marcela Recuerde que Todos los sábados Hacemos el programa Sin Complejos Hoy a las 9 de la noche Usted lo puede estar Disfrutando Un extraordinario Programa Y los invitamos A los domingos Y a los martes De la repetición Del programa Sin Complejos Aquí Chabelona Es patrocinador Oficial Del programa Sin Complejos Así es que Los estamos Siempre esperando Sigan Métase En nuestras páginas Está la página Sin Complejos Artistas Nacionales El Gordo Regalón Noticias de Karaoke El Gordo Regalón Y todo lo que diga El Gordo Regalón Le va a dar información De todos los eventos Que hacemos Y de todo lo que realizamos Para que usted Este con nosotros Eso es lo que buscamos Que usted este con nosotros Bueno Nos vamos con Un temita Atentito Póngase ahí Que nos podemos cantar Hoy Una piecita Una piecita Bien suavecita Vamos a cantar Ay ma Siempre se me olvidan Los nombres de las piezas Cuando estoy aquí adelante Vamos a cantar Algo bonito Vamos a cantar Bien Bolerito Bolerito Póngase el mosaico Boleros Empecemos con ese El de la banda Si Este es un mosaico Una recuperación De éxitos Que hizo la banda De música Principalmente De 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 Serenata Son Lindísimos Lindísimos Los temas Ojalá que usted Lo disfrute Y lo cante Con nosotros En su casa Hoy Desde Chabelona Estamos buscando voces Para el campeonato mundial De karaoke Ay papi Oiga que temas Enamórese Vuelvas a enamorarse Ay papá Eres mi bien Lo que me tienes Naciado Podré que negar Que estoy de ti Enamorado De tu dulce alba Que es todo Sentimiento De esos ojasos Negros De un raro Fulgor Que me dominan Y me incitan Al amor Eres un encanto Eres mi unción Tú Como piedra Preciosa Como divina Coya Valiosa De verdad Si mis ojos No me mienten Si mis ojos No me encañan Tu belleza Tu belleza Es sin igual Tuve una vez La ilusión De tener un amor Que me hiciera Vale Luego Que te vi Mujer Yo te pude querer Con toditita Mi alma Eres la quema Que Dios Convirtió en mujer Para mi Envejir Mi vida Por eso Quiero cantar Y gritar Que te quiero Mujer Consentida Por eso Erebo Mi voz Bendiciendo Tu nombre Y pidiéndote Amor Por fin Ahora Soy feliz Por fin He realizado El amor Soñado En mi corazón No me cansaría De decirte Siempre Pero siempre Siempre Quédese en mi vida Ansiedad Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Te estaría Mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Y la cuido por ti Disfruten Disfruten De los tres regalos Quiereme Porque ya creo Merecerte Porque ya logré Ponerte En mi alma Tu más grande Andar Ay, pero Quiereme Solo basta Una sonrisa Para hacerte Tres regalos Mi amor Son el cielo La luna y el mar Son el cielo La luna y el mar Las horas felices Se fueron Para no volver La dicha tercera Ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quedarte Llevarte muy cerca Muy cerca de mí De mí De mí ¡Qué lindo es el amor! ¡Qué lindo que es el amor!